Hoy nos encontramos en la Granja Municipal, terminando las entregas de los 180 kits de insumos que llegaron para las personas damnificadas en el mes de enero y febrero. Una gestión de la Alcaldía Municipal, con la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Agricultura. Un agradecimiento profundo por tener en cuenta el municipio de Cogua. Y invitar a estas personas y a los campesinos damnificados durante este año, en estos momentos de lluvia que sabemos que estamos pasando por un momento difícil, es decir, reportar, es importante reportar porque nosotros a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental gestionamos con esos informes y con el Comité de Gestión del Riesgo, gestionamos ante la Secretaría de Agricultura y ante el Departamento. Entonces es importante reportar los daños que se tengan en los cultivos del municipio de Cogua. Estoy muy agradecida que le colaboren a uno con algo porque esto, la vida del campo está muy dura y está todo lo que se trata de abonos, insumos, está muy caro, muy caro ya. Bueno, esto es un alivio para todo lo que nos ha sucedido del verano, fueron las heladas muy duras y este año el invierno ha sido demasiado duro. Para nosotros hemos perdido todos los cultivos, todas las cosas, no hemos podido cosechar nada de hortalizas, los animales se nos han muerto algunos pollos, gallinas, entonces es una ayuda muy grande para nosotros y agradecemos mucho al señor gobernador y al señor alcaldesa. Gracias.